Busquen tanta gente, un amor diferente, y no lo encontré Solo vacío en el mundo tan confundido, estaba perdido Pero te encontré, mi vida, mi sueño, mi cielo, tú mi camino Eres mi destino, no te soltaré Estoy enamorado, loco enamorado, no necesito más que estar solo a tu lado Estoy enamorado, loco enamorado, no necesito más que estar solo a tu lado Por el mundo busqué, pero nunca encontré, que me amé y se entregue como tú Y llegas con tu amor, te llevas mi dolor, hoy siento que tú eres mi bendición Ay, solo contigo vivo tranquilo, por ti respiro Solo te pido que estés conmigo y de tu camino No me quiero separar Ay, solo contigo vivo tranquilo, por ti respiro Solo te pido que estés conmigo y de tu camino No me quiero separar Estoy enamorado, loco enamorado, no necesito más que estar solo a tu lado Estoy enamorado, loco enamorado, no necesito más que estar solo a tu lado Busqué en tanta gente, un amor diferente, y no lo encontré Solo vacío en el mundo tan confundido Estaba perdido, pero te encontré Mi vida, mi sueño, mi cielo, tú mi camino Eres mi destino, no te soltaré Estoy solo contigo, vivo tranquilo, por ti respiro Solo te pido que estés conmigo y de tu camino No me quiero separar Estoy solo contigo, vivo tranquilo, por ti respiro Solo te pido que estés conmigo y de tu camino No me quiero separar Estoy enamorado, loco enamorado No necesito más que estar solo a tu lado Estoy enamorado, loco enamorado No necesito más que estar solo a tu lado Nosotros somos Live Banda Crispo Music Dímelo Abuelo ¡We too! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.